Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Y en concreto con la segunda parte de la entrevista que dio Hansen Flick al canal oficial del Barça Atentos al tremendo Zaska que dio el entrenador alemán, en mi opinión a Xavi Y a los que dicen que el club blaugrana solo tiene que jugar con el mismo estilo Muy importante Vamos a por ello Pues bien Hansen Flick da las claves de su estilo de juego y su táctica En su entrevista en Barça One, canal oficial de Barcelona El técnico alemán destaca la importancia de la presión tanto con balón como sin balón Hansen Flick, técnico del FC Barcelona en la segunda parte de la entrevista que concedió a los medios del club Dio detalles de cuál es su estilo de juego y la táctica que le gusta emplear en sus equipos El entrenador germano admite que su estilo personal no haría mucho del que tradicionalmente se ha empleado en el Barça Pero que debe diferenciarse con ganar Ojo, a mí esto me suena como una indirecta a la última temporada de Xavi En primer lugar Hansen Flick habla del sistema táctico y deja muy claras Lo único que puede decir es que queremos ser un equipo activo Tenemos que ser activos con el balón y sin el balón Depende de nosotros que sea así Señala el ex entrenador del Bayern Múnich y la selección alemana Podemos conseguir que el oponente se elija en la dirección que a nosotros nos interesa Y poder recuperar la pelota cuanto antes Comentó Hansen Flick señala que me gusta que mis equipos presionen al rival en el momento adecuado Y a veces más arriba Aquí estamos viendo que Hansen Flick insinúa que no va a utilizar siempre el mismo estilo Como hacía Xavi la temporada pasada Hansen Flick es partidario de dar libertad a sus futbolistas dentro del campo Y con la pelota todos los jugadores tienen que tener máxima libertad posible Así lo veo yo desde el punto de vista técnico y táctico Hay que saber ocupar las posiciones en el campo Y tener una visión global que te permita ganar el primer contacto Comentó el entrenador Germano Atentos ahora que viene lo más importante de la entrevista De esta segunda parte de la entrevista que dio Hansen Flick al canal del Barça Otro de los detalles en lo que el entrenador del Barça puso en énfasis Es que es partidario de modificar su táctica dentro de un mismo partido En función de lo que suceda Esto también lo veo como un tremendo zaskan A Xavi recordemos que Legarence la temporada pasada Pues cuando nos tocaba rivales pues más o menos buenos o top Pues siempre se bloqueaba Como Xavi siempre jugaba o intentaba jugar con la misma táctica Pues cuando nos tocó entrenadores como Ancelotti como Luis Eric etc Y le han cambiado de táctica pues le han mareado Y como sabemos pues Xavi como no tiene experiencia Pues se bloqueó Aquí en la entrevista pues deja claro Hansen Flick Que no le va a pasar lo mismo Que depende de rival Puede cambiar de táctica Incluso en el mismo partido Y es lo que yo siempre he dicho la temporada pasada Que Xavi se bloqueaba En los partidos más importantes que hemos jugado En los tres años que llevaba Xavi entrando al Barça Cuando nos tocó rival top Se bloqueó Se bloqueó porque no tiene experiencia No tenía experiencia ni el nivel de elegir al Barça Y aquí Hansen Flick pues lo deja claro Seguimos Tenemos nuestra filosofía Y tenemos nuestro estilo Sabemos a qué queremos jugar Pero cada partido es su reto Durante el transcurso de un partido Puede haber cambios Siempre buscando lo mejor para el equipo Podemos decidir Adelantar a un centrocampista O moverlo de un sitio a otro Pero el cambio también puede venir En la manera de presionar Hansen Flick pues como estamos viendo Habla claro Son pequeños detalles Que podemos implementar En función a lo que nos ofrezca El oponente Los cambios se aplicarán Siempre en función del partido Y de rival Siempre vamos a estar abiertos A modificar estos pequeños detalles Subrayó Entenador Germano También esto lo notamos Cuando vemos partidos por ejemplo De entrenadores top Como Pep Guardiola Como Tuchel Luis Enrique Incluso Ancelotti Pues estos entrenadores Pues cuando depende de rival Pues cambian de táctica Tú ves que cambia de táctica En el mismo partido No solamente depende de rival Antes del partido Sino también durante el partido Si el oponente Le quiere sorprender alguna táctica Pues ya él cambia Y modifica Y suelen ganar los partidos Ahí donde se nota El entrenador top Y también se nota Que Hansi Flick Es uno de ellos Que puede comer en la mesa De todos estos grandes Entenadores que he mencionado Seguimos Atentos ahora también a esto Al margen de destacar La presión Cono sin balón Y da libertad A sus futbolistas Dentro del campo Hansi Flick También destacó Que desea tener Extremos abiertos Es muy importante Cubrir todos los espacios Y cada zona Me gusta tener A los extremos abiertos Y lo que digo Es que tienen que estar Activos Ellos quieren jugar Y jugar Pero a mí me gusta Que estén más focalizados En marcar goles Si tenemos Las oportunidades Hay que marcar un gol Directamente Señaló Pues aquí estamos notando Que Hansi Flick Naturalmente Está reclamando O está pidiendo El fichaje De Nico Williams A gritos Que lo va a tener Muy pronto Y también lo hemos visto En el Bayern En el caso De Kinsley Coman El extremo francés Pues siempre Se destacó Cuando Cuando el Bayern Estaba dirigido Por Hansi Flick De hecho En la final de la Champions Que ha dado el PSG De Mbappé y Neymar Pues el gol Lo marcó Kinsley Coman En una auténtica jugada Se fue de todo el mundo Y marcó el gol Finalmente admitió Que entre el estilo de Barça Y el de Flick No es un gran cambio Los equipos anteriores Del Barça También presionaban arriba Y querían jugar En campo contrario Aquí estamos viendo Que se refería Al Barça De Pep Guardiola Y de Lucho Es la misma idea Que yo tengo Pero al final Lo que tienes que hacer Es ganar Todo pasa Por ganar partidos Y además En el Barça Tienes que jugar bien Concluyó Pues bien Aquí también estamos notando Que Hansi Flick Terminó la segunda parte De la entrevista Que dio Con un zasca A toda esa gente Pues que dice Que el estilo El estilo El estilo Pues si el estilo Si no ganas con el estilo Pues tampoco te va a valer Para nada Hay que ganar Jugando bien Pero lo más importante Es ganar Y ahora seamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Una fuente deportiva Árabe Muy importante Asegura Que la Liga Saudi Le ha propuesto Hoy mismo Un trueque Al Barça Un trueque A pelo Y sin dinero De por medio Que sería lo siguiente Neymar Junior Por otro jugador Del Barcelona Neymar Junior Al Barça A cambio De otro jugador Del Barcelona Que jugaría En este caso En el Al-Hilal Ese jugador Es nada más Y nada menos Que el compatriota Del crack brasileño Rafinha Pero ojo Ahora viene Lo más interesante La misma fuente Afirma Que el Barcelona No ve con malos ojos Este trueque El de Rafinha Por Neymar Junior Es más El director deportivo Deco Ve con buenos ojos Este truecazo Y podría viajar En las próximas horas A Arabia Saudí Para negociar Intentar cerrar Este pedazo De trueque Que sería Un auténtico bombazo De este mercado Veraniego Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos